¿Estamos online? Hernán, cuando quieras. Gracias. Ahí me veo. Muchísimas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Virtualmente ya nos acostumbramos durante estos años, ¿cierto? Y a quienes también, gracias a quienes lleguen en persona. Hoy vamos a tener un coloquio, una charla, con un expositor bastante prestigioso en su tema que es ingeniería de software aplicado, en este caso ciberseguridad, que es Clemente Izurieta. Va a aparecer aquí, pero no lo veo. Quien es profesor titular de Ciencia de Computación e Ingeniería de Software en Montana State University. Lo presento brevemente. Clemente, como decía, es un profesor titular en el John Forte School of Computing en Montana State University, en Montana, que está arriba en Estados Unidos, en la isla canadá. Y es un joint appointment, es decir, me doble cargo, con el Idaho National Laboratory, que es uno de los laboratorios nacionales del gobierno federal de Estados Unidos. Y además es Chief Technology Officer, o gerente de tecnología, de Hawthorne, AI y de Binge Groups, que se han conocido. Y sus intereses de investigación incluyen Polity Assurance, QA, de calidad, deuda técnica, que es un tema muy candente en Ingeniería de Software, y ciberseguridad, que es un tema aún más candente, especialmente aquí en Chile, no dar más detalles de momento. Clemente recibió su doctorado en Informática, y ante su magíster de MSU, y su bachíster, y su bachelor, o licenciatura, de Wollongong en Australia. Él es director actualmente del Laboratorio de Ingeniería de Software, o Regeneration Lab de MSU, que incluye un postdoc, 8 estudiantes de doctorado, 3 estudiantes de magíster, y 3 estudiantes de informática pregrado. Y su financiamiento, en general, viene del National Science Foundation, que es el equivalente norteamericano de ANIL, ex-PRECIT, del DOD, el Department of Homeland Security, Army Air Force, Special Operations Command, y la industria privada, que se debe destacar que es una cosa que aquí en Chile todavía no somos demasiado exitosos en integrarnos en la investigación con lo que tenemos. y anteriormente estuvo 16 años en HB, trabajando en los laboratorios de Unisdivilumment, eso debe estar muy cerca de Stanford. ya teníamos uno ahí, y en Colorado. Ah, estábamos de Colorado. Yo casi trabajé en el otro, en el estado de Stanford. Y también trabajó en Internet, es decir, una década y media en la industria. Es miembro de la ACM, y senior member de la ITU Play. Y sin mayor razón, los Farmer Hado, los dejo por implementar. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Como dice Hernán, he estado trabajando en esta área por bastantes años, pero lo primero que les pido es un poco de disculpas, porque mi español o castellano me falta mucho. Se llega como a un segundo medio. Entonces, les voy a pedir a los que están aquí que me soplen cuando estoy trancado, me dicen algo, y yo les pregunto para que me ayuden para salir de eso. Entonces, voy a hacer los slides, los tengo en inglés, pero voy a tratar de dar la charla en español. Lo he hecho solamente dos veces en toda mi vida una charla en español, desde la segunda vez. Y voy a, bueno, voy a tratar de hacerlo en los dos idiomas. Así que, cualquier cosa, por favor, la pregunta. Yo estoy, mis laboratorios en Montana State University. Esta es una foto de la universidad. nuestra se parece bastante a Chile. Me gusta, estamos abajo de las montañas. La universidad nuestra está en un pueblo de más o menos 50.000 personas. Tenemos como 17.000 estudiantes en la universidad. Es solamente una sede. Entonces, no tenemos sedes así en distintas ciudades, es solamente una universidad. Tenemos un campus y ahí es donde estará la sede nuestra. Mi laboratorio tenemos ocho estudiantes que hacen doctorado en este momento, cuatro magistrates. Y, bueno, yo enseño una clase por cada semestre, pero tengo tres estudiantes de pregrado que les gusta hacer research, entonces vienen a, lo hacen por hora, según cuánto, cuánto pueden tener y apoyar. Como decía Hernán, todo nuestro funding o el presupuesto nuestro viene del gobierno generalmente, de la, lo que se parece a la NIR que tienen aquí en Chile, la National Science Foundation, pero tenemos varias compañías que no han buscado aquí que nos dan dinero, pero más, en pequeños presupuestos que son de la industria privada. Y la universidad nuestra le gusta que hagan eso, entonces, o sea, tiene que existir ese convenio entre profesores también y la administración de la universidad que digan, ok, no solamente tienen que hacerlo con la NIR, como lo tiene usted, pero también apoyan a que hagamos algo con el gobierno. Y no se trata de solamente desarrollo, de development. que lo hagan también de research. Entonces, en eso nos ayuda. Un poquito de background antes de que empiece con, a decirle un poco más de lo que estamos trabajando en lo que estamos trabajando en nuestro, en nuestro taller. En la universidad nuestra no es un departamento enorme, tenemos más o menos 18 profesores en total, pero tenemos un pregrado, o sea, es como un diploma en ciber, cyber security, no sé cómo lo dicen en ciber, cyber security, ok. Y ese es solamente de dos años. Tenemos un, los pregrados o licenciaturas de bachelor of arts y bachelor of science en computación, el de arts, o sea, los, los, los topics que tienes, los, como se dice, los topics, los subjects, los, los tópicos que existen son más de las humanidades, entonces, puedes elegir cosas más de ese tipo, y el de ciencias, por supuesto, es más de las ciencias duras, o sea, física, química, se tiene que fijar en esas cosas. Tenemos un, uno también en data science, tenemos dos masters, el de cyber security recién empezó este año, no lo teníamos antes, existen muchos en Estados Unidos, pero en esa parte de Estados Unidos, Montana, es más rural, es un estado rural, y recién empezamos el, el magistrado de, 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 de cyber security, y por supuesto tenemos un PhD. Ok, ¿cuáles son los, um, las topics, los tópicos que, que estamos haciendo más, ah, desarrollo en nuestro, en nuestro laboratorio? Entonces, voy a empezar, voy, les voy a dar así como un panorama de los, de los diferentes, ah, grupos en los que estamos trabajando, y me voy a enfocar un poquito en dos, ah, que, que nos han dado un poco más de presupuesto, porque, no sé, a lo mejor, eh, empezamos a trabajar en un área que les gustaba, pero, generalmente, no sé si ustedes conocen el, ISO 25K, eso es, ah, la organización de, ah, de international standards, que, te dicen, por ejemplo, cómo se divide, cómo se divide, la calidad de los softwares, ok, y solamente, pero esto es algo, son definiciones, o sea, es algo bien teorético, o sea, te dicen, te lo escriben en un manual, pero nunca te dicen cómo medir, por ejemplo, reliability, security, maintainability, te dicen lo que es, pero no te dicen cómo medirlo, entonces, cuesta bastante, a veces, tratar de buscar herramientas donde uno puede usar para medir ese tipo de cosas, ok, ah, entonces, la forma temática está en, en el lado izquierdo de esta, esta slide, aquí hay varios standards que he puesto, ah, algunos vienen del gobierno, otros se refieren más a cosas de cyber security, y en el lado derecho, tengo, operational, significa que cuando, que cuando alguien toma esta cosa, ah, teoretica, y, la desarrollas, que la puedes poner en un computer para, para, para medir, la calidad del software, hay varios que se han hecho, algunos que vienen de, por ejemplo, este que se llama Coloco, del 2012, de Wagner, viene de, la industria automotiva, automotriz, se dice automotiva, automotriz, de Alemania, y ahí empezaron a usar estos, hierarchical software quality assurance techniques, ahí empezaron a usar este tipo de cosas, y les fue muy bien, haciendo el measurement de la calidad de los softwares, y después, vino otro que se llamaba Catch, que era un, una, el próximo, ah, y después nosotros, hicimos este que se llama Pick, y lo que tratamos de hacer, era, tomar, ese, esa misma, ese mismo tema de hacer hierarchical quality assurance, pero lo que tratamos de hacer, es solamente enfocarnos en security, en la seguridad de los sistemas. Ahora, es una, es un, un tree, un, un árbol, no sé, una red, ah, y, abajo, en la parte de abajo, donde están los leaves, es donde, ah, pones las, ah, con estas, las herramientas que deben tener en cualquier organización. todas las organizaciones en Estados Unidos que están haciendo measurement del quality, casi pasa a un lugar de gobierno, vas a diferentes compañías, y todos usan diferentes herramientas. Entonces, nosotros no queríamos, ah, crear otra herramienta de nuevo, porque se la tienes que vender a alguien, aunque la pongas en open source, se la das, y, si hay una adopción de esa herramienta, será que se lleve un 5%, si tienes suerte. Entonces, decíamos, lo que decidimos nosotros es decir, bueno, nosotros vamos a tomar las herramientas que existen en tu organización, y las vamos a, a colocar, o a poner, dentro de nuestro, ah, hierarchical framework que teníamos. Ok. ¿Qué es lo que hacemos con este framework? Cada vez que hay un finding, o la herramienta mide algo, se propagan para arriba los resultados, y hay diferentes formas, por supuesto, de propagar, ¿se dice propagar? El, los scores, hacia arriba, para hacer normalization de los scores, puedes hacer un average de los scores, hay muchas formas en que hacerlo, algunos que no son válidos, o que te van a dar un número que no sirven para mucho, o sea, un número, un solo número de un quality score no te dice nada, ah, y cómo comparas esos números, o sea, hay muchos nuances, cosas que son difíciles. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros? La propuesta que le dimos al Departamento de Defensa cuando estábamos allá, decíamos, ah, hubo varios ataques en Estados Unidos y, que atacaban el supply chain, no sé cuál es el supply chain aquí, de la, ah, supply chain, supply, supply, entonces decidimos usar estas hierarchical herramientas y quality assurance y queríamos ponerlos en diferentes partes del supply chain. Entonces, esto es lo que decidimos nosotros hacer, decidimos crear unos gates o unas puertas de calidad, entonces, cada vez que tú construyes algo de software, a veces vienen las libraries que vienen de otros lugares, te llegan hasta, hasta donde tú tienes el development team y a veces tú tienes otras herramientas de otro lado, entonces queríamos poner gates en todas las partes que se pudiera. Entonces, nosotros decidimos decir, bueno, podemos poner estos, este framework que tenemos en diferentes partes del supply chain, eso es lo que queríamos hacer. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puede ser heterogeneous para todos los sistemas? Porque hay muchos sistemas, diferentes herramientas, entonces esto es lo que nosotros hicimos como una propuesta y no había y en ese momento alguien que no estuviera siempre, entonces dijeron, bueno, ok, aquí tenemos un presupuesto para poder trabajar en esto. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Después que presentamos eso, el objetivo era improve the quality of software systems as they move through the supply chain and their corresponding development for action environments. Esa fue la primera, la primera propuesta y después también, porque cuando trabajas con el gobierno, no es solamente un paper el que puedes escribir, o sea, puedes hacer el paper, pero esa es la diferencia cuando uno trabaja con una organización como el NCEF, también tienes que producir algo que lo puedan poner en producción. Entonces, la segunda parte era producir algo que fuera operational, que fuera forgo, o sea, que sea barato, que le sirva a la gente para poder hacer esto. Entonces, empezamos a trabajar en esto, teníamos varias formas de poner nuestros productos aquí en la parte de abajo y después tuvimos que empezar a identificar cuáles son las metrics que podemos poner en el árbol para poder empezar a subir eso. Hay una pregunta, ¿Ese producto que sale de la investigación es algo como una prueba de concepto, algo así como un MVP, o es algo bien producido? Es como un MVP con prototype, pero va más de prototype, porque cuando lo ponen en el GitHub del gobierno, en el GitHub del gobierno te piden que hagas validation y verification del software. Entonces, hacemos lo que se puede dentro de lo que uno puede hacer en una universidad con los estudiantes. ¿Está cierto? Pero lo ponemos open source. Así que, ya. Ok, después que hicimos eso, me voy a enfocar en dos, para darles como ejemplo, aquí hicimos uno de los modelos que se llamaba Big Ben. Ok, ¿Qué hacía este modelo? Dijimos, ¿Cómo podemos medir la calidad de los binaries? Un binary es un executable. ¿Cómo se dice un binary? Un binario ejecutable. Un binario ejecutable. Ok, nos queríamos fijar en eso y el gobierno nos pidió que hiciéramos cómo se niega de eso. Pero, lo que nosotros hacíamos, decíamos nosotros no inventamos nuevas herramientas, lo que vamos a hacer es, podemos elegir un par de herramientas que sean open source y a ver si las ponemos dentro de nuestro framework y a ver si sirve. Entonces, elegimos Java Rules, uno que se llama CDI Venture y otro que se llama CWB Checker. Y estas herramientas son open source. Entonces, para todos los puedes download de un GitHub. Y lo que hacen es, les das como input un binario ejecutivo y te buscan así si hay potential malware, si hay vulnerabilities o weaknesses adentro de ese binario. Ok. La lista de witnesses o binaries o vulnerabilities vienen de una, nosotros elegimos una organización que se llama Mitre, M-I-T-R-E Mitre. Mitre. Punto org. Y ellos han organizado todo un database, una fuente de datos que está llena de todas estas vulnerabilities y witnesses y les dan números. Entonces, es mucho más fácil para nosotros decir, bueno, vamos a elegir algo que la comunidad ha elegido en vez de nosotros tratar de inventar nuevas vulnerabilities y cosas así. Y tienen familias y grupos de estas vulnerabilidades. Entonces, elegimos eso. Empezamos a hacer nuestro modelo y tenemos un proceso para hacer el modelo y el modelo decidimos que el software lo vamos a medir y en la parte más cerrada del árbol elegimos el Microsoft Stride Model. Microsoft tiene unas formas de medir el quality del security y dijimos, ok, ¿cómo podemos medir por ejemplo authenticity o el integrity? Entonces, uno empieza a descomponer o descomponer las diferentes partes de lo que existe hasta que llegas a las vulnerabilidades o los witnesses individuales que ya están abajo. Ahora, cuando ponemos las herramientas como el CV Bing Tool o las que elegimos, ellos cuando when you run esos tools te dan los resultados y podemos empezar a hacer las medidas y subir hacia arriba y subir hacia arriba los resultados. Bueno, hay que calibrar todo esto y eso tomó mucho tiempo por el calibrar estos sistemas. Pero en fin, o sea, sí, yendo a todos los detalles de todo esto, también tenemos que ponerles weights o un peso a cada edge. y esto es una área que totalmente se está desarrollando de nuevo, o sea, los weights que ponemos aquí tenemos un linear model y decimos aquí qué es lo que es más importante para ti, entonces fácilmente uno dice aquí a mí me importa más integrity o confidentiality y le ponemos más weight o menos weight a nosotros. Sí. ¿Ese trade-off lo definen en función del mercado o del cliente en particular? Puede ser cualquiera de los dos y también puede ser el modelador que está decidiendo cómo va a ser el modelo, pero son parameterized, o sea, tú lo puedes dar a alguien que pueda cambiarlos. Es como un polinomio con different weights? Con different weights, eso es lo más simple que existe. Lo que estamos haciendo ahora en nuestro siguiente paso es que no usamos machine learning para averiguar las weights que se pueden poner, pero necesitamos data que tenga labels para poder hacer esa amenaza. ¿Por qué no scoring? Scoring, como... Mantener... You have to give score for every item and they just put minimum weights or minimum values for each of them? We do. Tenemos... Una de las cosas que hacemos cada vez que hacemos las medidas, tenemos una... un function y el function tiene un minimum score, maximal score y después hacemos interpolation si hay algún score entre medio. Entonces tratamos de buscar el mejor score. Pero no todos los scores son linear. Hay algunos scores que son mancausian, otros que son bimodule. Entonces es difícil de buscar cuál es el mejor modelo y si me da un score cuál es el score que le puedo poner así para subirlo con weight. Entonces hay varias... O sea, en ese mismo tema de buscar los weights hay bastantes gaps en el research que se pueden improve para ser mejor. Hay muchos y que hemos estado tratando haciendo varios. Y les voy a mostrar otra cosa que nos pasó también. O sea, tenemos tres formas de medir esto de un linear, tenemos un Gaussian y tenemos otro que se llaman GAM Modules G-A-M y es como un polinomio que trata de fit un curve de acuerdo a diferentes... ¿Gracias a punto? Sí, una cosa así. Estos son los modelos que ya hemos hecho. O sea, no quiero... Tenemos varios papers así, pero no quiero irme a todos los details, pero estos son los models que hemos hecho para los diferentes lugares del government en este momento. Para Army, Air Force y hemos hecho este tipo de... Y estos dos estamos trabajando ahora en este momento uno para Cloud y este ICS significa Industrial Control Systems. O sea, hay muchos... En este momento el Industrial Control System es un... Imagínense el refrigerador que controla una planta de power, de... o de telecommunications o el agua de algo hidrológico. Antes eran sistemas que uno necesita una persona urbana ir a programarlos para que salga, qué sé yo, cuánta agua, una cosa así. Ahora, donde está todo esto conectado al Internet, abrió la puerta para que haya malware y entre malware. Entonces, nos han pedido que hiciéramos uno para estos Industrial Control Systems también. Y son totalmente diferentes porque medir un Industrial Control System es bien difícil. Uno no puede hacerlo solamente como cuando uno hace medir un... un... una red normal porque ellos son real time. Y el hecho de medir en real time ya cambia el sistema. Entonces, hay diferentes formas en que se pueden hacer. Tenemos varios estudiantes que también trabajan en hacer los... los visuals de lo que se está viendo. Entonces, tenemos visual para los managers que quieren saber qué está pasando y también tenemos como deviling tools para los que están haciendo el modelo o en qué está pasando, por qué se se pone rojo, por qué se se pone ese color. Entonces, puedes seguirlo hasta la herramienta que te dio algún número. Entonces, eso ha sido uno de los programas en que hemos... en que hemos trabajado. Una de las cosas que encontramos que fue bastante interesante y estamos escribiendo un paper en esto, queríamos validar qué... O sea, números son números. Siempre uno puede dar números a todas las cosas y uno no sabe si... Bueno, el número se calcula pero significa algo ese número. Entonces, lo que hicimos nosotros nos fijamos que cada vez que había una nueva versión del tool del CWE Checker o CWE Bien, nos daba diferentes scores y decíamos, ok, el score está cambiando porque cambió el binario ejecutivo... ejecutable... ejecutable... o porque cambió la herramienta. Y nos fijamos que el binario ejecutable no cambiaba. Era el mismo binario pero cambiaba la versión de cada herramienta y la misma herramienta nos daba un diferente score. Entonces, la gente siempre dice, bueno, la última herramienta debe ser la mejor. Pero eso no es necesariamente la verdad. Entonces, uno como que cree que, ah, será la última herramienta, dejamos la última herramienta, la ponemos ahí y eso será el nuevo score que tenemos. Y nos fijamos y hicimos un pequeño estudio. Sacamos a 650 binarios ejecutables de Kali Linux y hicimos, cada línea representa un binario ejecutable. Cada línea. Y aquí, por ejemplo, el SIDA, es que es la versión una versión de... Entonces, en el mismo binario veníamos que el score cambiaba. Y, o sea, ¿por qué? Si no cambiaba el binario ejecutivo, cambiaba la herramienta y cambiaba el score. Entonces, y lo hicimos también con la otra tool, y estas son tools que están en open source que se usan mucho. y compañías y gobiernos las usan y dicen, ah, esto debe ser el nuevo score. Y no, no lo tiene que ser. ¿Por qué vas a tener en eso? A lo mejor esta versión de la herramienta decidió no medir esta, esta pondera o de que esté de business. Pero no se documenta eso. Entonces, eso es deceiving. O sea, es como que engaña. Entonces, eso, escribimos un paper en esto y tenemos que ver qué pasa con esto. Pero, hay muchas partes que uno se tiene que fijar de esto cuando uno desarrolla este tipo de sistemas. Los problemas están por todos lados. Entonces, uno tiene que tener cuidado de lo que está midiendo y quién es lo que está usando para medir también. ¿Cierto? Ok. El segundo, eso fue lo que estamos haciendo en el Hierarchical Policy. ¿Qué estamos haciendo en otro grupo? Les voy a decir bastante rápido. Tenemos otro grupo que está trabajando y también nos fijamos en los binarios ejecutables. Lo que hacemos, usamos un disassembler y sacamos un graph. ¿Cómo se dice un graph? ¿Grafo? Un grapho. Ok. Un grapho de control flow graph. De cómo se va el control flow graph. Y también puede ser un call graph de las functions como se llaman unas a otras. Y cada vez que tenemos un control flow graph lo podemos convertir en un vector. El vector nos ayuda a usarlo para hacer clustering o unsupervised machine learning. Entonces, lo que hicimos nosotros elegimos un grupo de, no lo hemos tratado en el malware todavía, pero teníamos una database llena de benign software. O sea, software que es bueno, que sirve, que a lo mejor tiene bugs, pero pasa así, pero varios que hacen sumas, otros que hacen printing, o sea, que tenían different functions. Y usamos esos vectors que están ahí para hacer clustering y tratamos diferentes algoritmos y uno de los algoritmos cuando usábamos graph to vec podía discernir cuáles son los que decía este grupo hace más cosas de matemática, ese grupo hace más cosas de printing, ese grupo hace más cosas. Entonces, ese sistema dijimos, ¿por qué no lo usamos con el malware? Entonces, lo vamos a usar con el malware y vamos a ver si cuando haces el scanning del malware, a ver si te empiezas a buscar los diferentes grupos. Y hemos tenido un poco de suerte, todavía no hemos terminado con eso, pero tenemos un paper que lo estamos haciendo. Entonces, tenemos bastante malware que es como que, o sea, se overmark, pero hemos tenido ya bastantes que se pueden separar. Y es como los patrones que se encuentran dentro del malware, pero se encuentran en los binarios ejecutables. Entonces, y eso lo hemos terminado solamente leyendo con herramientas que ya existen, pero las pusimos una después de otra. y no hemos hecho desarrollo en el, en AI, en inteligencia artificial. Estamos usando algoritmos que ya están hechos. Entonces, los usamos y en forma aplicada para ver si esto trabaja. Y el tercer grupo que les quiero mostrar, estamos haciendo malware, pero nos estamos fijando en, no en el software, pero en el firmware. ¿Cómo se dice el firmware? El firmware. Ya, ok, lo mismo. Ok, el firmware. Ok, ¿Cuál es el challenge que teníamos aquí? El challenge que teníamos es que muchos data centers que hay ahí en este momento usan el mismo CPU, por ejemplo, el Intel i7 o qué sé yo. Entonces, si una persona, o sea, eso te ayuda si tú eres una persona buena, por supuesto, te baja el trabajo, haciendo lo mismo, pero si eres una persona, un hacker, ¿no es cierto? También dices, bueno, si, if I can hack one, I can hack all of them, ¿no es cierto? Puede ser todos. Entonces, le da una ventaja al hacker, ¿no es cierto? Saber que tienes eso. Entonces, nosotros nos queríamos fijar solamente en embedded computing. Una embedded computer es una computadora que son más pequeñas y se fijan solamente en una cosa. Por ejemplo, un embedded computer existen en los juguetes, en autos, tienen un CPU que está dedicado a hacer una cosa, tienen un poquito de memory y tienen input output. Nada más. Esos son los embedded systems. Entonces, nos queríamos fijar en eso. O sea, ahí hay embedded systems en todo tipo de lugares, ¿no es cierto? Los smartphones, embedded computers, en todo tipo de cosas. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros era tratar de sacar el attackers, la ventaja que tienen ellos y queríamos randomizar, ¿cómo se dice randomize? Randomizar. ¿Cómo? Aleatorizar. Aleatorizar. Uh, esa palabra. Voy a decir randomizar mejor en Spanish. Sí, sí, sí. El hardware. ¿Cómo se puede randomizar el hardware? ¿No es cierto? Ok. El hardware, cuando ya se hace, es un wafer. Es un, ¿no es cierto? Ya no se puede randomizar cuando ya lo tienes hecho. ¿No es cierto? Cuesta mucho y cuesta mucho dinero para fabricarlo. Y han habido estudios que se han hecho cómo se puede randomizar esto en los virtual machines, en el cloud, en las nubes y todo ese tipo de cosas. Nosotros queríamos fijarnos solamente en los embedded systems. Lo que hicimos nosotros, tomamos ventaja de una cosa que se llaman los FPGAs. Un FPGA son matrices programables de hardware. Entonces, ¿qué es lo que es? Es como hardware, pero tú lo puedes programar. O sea, hay una, si alguno es ingeniero eléctrico, van a saber de lo que estoy hablando, porque puedes programarlo con una lengua que se llama VHDL, o Hardware Description Language, y lo puedes programar. entonces puedes poner programas en forma de software y lo pones en el hardware. Entonces, lo tienes que hacer, lo puedes programar después que ya está hecho el FPGA. Y esos son los que se ponen en embedded systems, ¿no es cierto? Los binarios son de Android o Windows? Los binarios han sido de Windows, los que no vamos a fijar los executables que tenemos. Ok, entonces, si tenemos eso, ¿cómo trabaja esto? Les voy a mostrar bien rápido. Aquí está el hardware o el microchip, ¿no es cierto? Tú lo puedes, hay una lengua que se llama VHDL, o HDL, Hardware Description Language. Aquí dices, ok, este pin se conecta a este otro pin, y este se conecta a la memoria, y aquí hay todos los, el bus que hace esto. Entonces, tú lo puedes programar con este VHDL, y lo pones ahí en el FPGA, y puedes cambiarlo si te deseas otro, que sea, después de un tiempo, lo puedes cambiar y lo programas de nuevo. Entonces, por supuesto, no tiene la misma performance que un microchip que estás dedicado a hacer algo, pero, si hacemos eso nosotros, lo que podemos hacer es, podemos ocupar un script, y se puede cambiar esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros hicimos es, creamos tres diferentes versiones del mismo microchip, y lo que queríamos hacer es randomizar los opcodes, o sea, el opcode, un opcode te dice load this from memory, o otro opcode te puede decir add este register con another register, entonces, tienen unos números que se saben, o sea, si tú eres un hacker, o si tienes una persona buena, tú sabes que, ah, esta instruction 221 hace eso, si el hacker sabe que tú estás usando, que estás usando el Intel i7, puedes buscar los opcodes, y dices, ah, voy a escribir mi malware para el i7, eso es lo que nosotros queríamos hacer, el baseline computer, usaba el, qué sé yo, el Intel i7, y los otros dos, nosotros randomizamos los opcodes, pero solo yo sé cómo hice randomizar los opcodes, el que está atacando el hacker no sabe cómo lo hice, ok, entonces ya saben a dónde estoy yendo con, voy yendo con él, ah, el baseline computer, es el original processor, open source, todos saben cuáles son los opcodes, no hay problema con eso, y si se puede, lo hago en el primero, los otros dos, yo hago copias, ¿cierto? y yo hago la randomización de los otros dos, cambio los opcodes, y yo puedo decir, ok, cada opcode le voy a subir dos o le bajo dos, pero solamente yo lo sé, ¿cierto? nadie más lo sabe, ok, entonces lo que tienes, las tres versiones son como tres cores, o sea, no sé cómo es un core, en el núcleo, ¿un núcleo? no sé, claro, pongo tres en el FPGA, y yo sé que dos, solamente yo sé ejecutarlos, nadie más va a saber ejecutar, a menos que me hayan robado como hago la randomización de eso, ¿cierto? entonces, cuando viene un attacker, y manden, aquí sí, un attack, y esto, lo tenemos, tenemos un ejemplo de esto, lo hemos hecho con una campaña que se llama Raytheon, y hacen missiles, misiles, y cosas así, entonces, nadie quiere que alguien mande una cosa así, en forma, como un accidente, entonces, lo que pasa es, si alguien, si tienes un malware attacker que sabe hacer esto, que te va a hacer un ataque, el primer core, el primer núcleo, va a decir, ups, me atacaron, no sé qué hacer, te lo disable, o sea, te lo desactivan, pero nosotros dos, el que ataca, el hacker, no sabe que yo tengo triple redundancy, o sea, en el core, y los cores dicen, yo estoy bien, no me pasa nada, esa instrucción no sirve para nada, o sea, yo no la conozco, entonces, no pasa nada, ¿no es cierto? El attacker no puede hacer, no puede infiltrar el sistema. Ok, no quiero irme en todos los detalles de esto, pero tenemos todo un sistema de cómo crear, ese es el VHDL file, entonces, tú escribes, ok, este core, este núcleo se hace así, este núcleo se hace así, este otro núcleo se hace así, me dices dónde está el program memory, las definiciones, y tenemos también un módulo que se llama el detect border, entonces, él, cuando viene una instrucción, dice si los tres núcleos están de acuerdo, y ahí ejecutamos la output, si no están de acuerdo, no se hace la output, ¿no es cierto? Entonces, tenemos todo un sistema de hacer esto, no quiero ir, o sea, las slides lo pueden tener después si quieres Hernán, entonces, tenemos todo un sistema que replica todo esto, y al final la tienes adentro del FPGA, y eso es lo que va en el microchip, entonces, si pones el microchip ahí, ahora solamente nosotros sabemos cómo ejecutar cuando llega un ataque o cuando llega una instrucción, no puede ser una instrucción buena, pero nosotros sabemos cómo ejecutar, ¿ok? ¿Cuáles son los otros proyectos que tenemos? Esto me voy a, voy a darle solamente una slide bien rápido de lo que estamos haciendo en el grupo, tenemos un grupo que está haciendo de composición del suite 200, es una familia que existe de vulnerabilidades que identifican las sensitive sections of trouble, por ejemplo, si dejas un password dentro del código cuando lo estabas haciendo, si dejas un IP address en forma que no está encrypted, entonces estamos usando graph databases para ver cómo se, si están conectados o no, no sé si alguna vez han usado un graph database, hay uno que es bastante fácil de usar, que es free, se llama Neo4j, y tienen buenos tutorials, y esto usa Neo4j, los estudiantes lo usaron para tratar de ver cómo se puede modelar el suite 200. Tenemos otro grupo que está haciendo S-Pombs, los S-Pombs son, ¿saben lo que es S-Pombs? Ok, cuando uno compra un paquete de comida te dice los ingredientes, entonces si tienes alergia a maní, por ejemplo, no vas a comer eso, ok, con el software nunca se hace eso, y compramos software y el software se assemble con otras libraries que vienen de otros lados, entonces el S-Pombs es una nueva iniciativa que está pasando ahora, que cada vez que el gobierno, por ejemplo, compra un pedazo un software, tiene que venir con el software un S-Pombs, el S-Pombs dice todos los ingredientes que tiene el software, entonces si hay alguna library que el gobierno no le gusta o que tiene known vulnerabilities, uno puede decir que no, o a veces uno puede decir que sí porque el known vulnerability está en un function que no se usa, entonces esto es una nueva iniciativa que se está haciendo, hay mucho del desarrollo que está pasando en este momento y es todo nuevo, ha estado pasado en los últimos dos años, así que un bright field para hacer esto, una pregunta aquí del público, anónimos, afortunadamente, dice, ¿están abiertos a colaboración? Siempre estoy abierto, gracias, como académico, siempre. Y bueno, los últimos dos que tenemos, tenemos uno que están haciendo testing de sistemas, testing de intrusion detection systems, pero lo están haciendo, el testing con un un approach que se llama metamorfic testing, metamorfic testing es un un tipo de testear, se dice testear, un sistema, pero se testea un sistema con relaciones, no con, o sea, con relaciones, the relationship that you think is gonna happen, por ejemplo, si yo tengo una lista de números y yo digo sort, ok, hago el sort, yo sé cuál la respuesta va a ser, tengo un oracle que me dice la respuesta deben ser los números en este orden, ok, si le doy, si le sumo dos a cada número, bueno, la respuesta también va a ser los números en orden con una suma dos, no importa cuáles son los números, pero la relación que existe se mantiene, eso es metamorfic testing, cuando se usa eso, cuando no existe un oracle para ver si está buena o mala la pregunta, entonces hay muchos sistemas, por ejemplo, sistema que te predica el tiempo, uno no sabe cuál es la respuesta, si está bien o está mal, entonces uno puede tratar de usar esas metamorfic relations para ver si lo que va a pasar tiene high likelihood o menos likelihood que va a pasar, tengo un grupo de estudiantes que estamos usando esto con los intrusion detection systems, y por último tenemos otro grupo que está midiendo, está produciendo un conceptual framework para backbound platforms, los backbound platforms están bastante comunes ahora y te dan dinero si buscas un bug, entonces tú buscas el bug, se lo das al backbound y ellos dicen te vamos a pagar por haber encontrado ese bug, ¿cierto? pero hay muchos problemas con varios de estos backbound platforms, si yo soy un hacker, yo puedo obtener un account en el backbound platform y ahora tengo toda la lista de los bugs, entonces hay muchas cosas que no tienen las checks, entonces este estudiante está buscando, está poniendo un framework, una theory, cuáles serían los policies, no es una un tesis técnico, es un tesis más de policy, no sé cómo se dice policy en política, una cosa así, cómo se puede describir este tipo de cosas y cómo podemos prevenir gente usando los backbound y platform para robar esas ideas. Y con eso, en concluyo esto tenemos todas las estoy adiesto a colaboraciones por supuesto con el que quiera, todos mis grupos trabajamos, trato de trabajar en todo lo que hago yo en forma unclassified, pero tenemos también un laboratorio donde es todo classified y eso se ve bonito de afuera, por adentro es un bunker de concreto, o sea, no sé cómo se dice un bunker de concreto, no creo que a nadie le guste tener una oficina en un lugar así y yo trato eso, lo más que puedo no estar en un lugar así. También es muy difícil publish, publicar, entonces es muy difícil, pero a veces te dan un buen presupuesto entonces uno no dice que nada, ¿no es cierto? Pero con eso termino la presentación, tenía un par de más slides que te dicen lo que hacemos ahí también, tenemos varias cosas que trabajamos juntos pero no necesariamente con mi laboratorio, con otros laboratorios que no lo hicieron. El Cube Satellite que tenemos subió en este momento a Artemis, Artemis subió en este momento y pusimos uno del laboratorio a nuestro, bueno, el Cube Satellite que es fuerte, ¿no es cierto? Muy chiquitito. Entonces, pero, con eso concluyo, no sé si hay alguna pregunta o sí. Al respecto de cómo tienen los binarios, ya, usted hace una ingeniería inversa de los ejecutables, en ese caso, por ejemplo, cuando el programa viene con ofuscación, ¿afecta los binarios? Claro, no podemos, cuando tienen con ofuscación es muy difícil o contactamos a la compañía, por eso tenemos grupos privados de los que hacen los Industrial Control Systems, porque ellos ofuscan el binario, entonces ahí yo no puedo hacer nada. Si el binario está ofuscado y ellos lo ofuscan de diferentes maneras, es casi imposible disassemble, reverse engineer el binario. Es con un binario así, tradicional. Cuando es ofuscado tengo que trabajar con la compañía para hacer eso. Si encuentras una solución para eso, dime. Comparelo. Así es. Nosotros estamos haciendo algo parecido al Spawn, al Software Bio-Ofnabridios, pero en Android. En Android, ok. Entonces, ahí estamos viendo la de la ofuscación, estamos tratando de aplicar distintos métodos para ver cómo podemos obtener más información sobre el las aplicaciones y poder categorizar y saber digamos los ingredientes de la torta de lo que estamos consumiendo. Sí, sí, sí. Hay o sea, hay un ¿alguna vez han usado una cosa que se llama CyberChef? Ok, CyberChef, Cyber, C-Y-E-R, Chef, C-H-E-F. ¿Qué? Y tienen como una calculadora, no es una calculadora, es como un, bueno, una calculadora en el web, entonces cuando tienes un binary o algo que, un string que tú crees está ofuscada, tú la puedes poner y te dan unas herramientas, te dan como 50, 100 herramientas para poder tratar diferentes cosas. Está muy bien. Entonces se usa mucho en digital forensics, pero se usan también, se están usando para los binarios ofuscados, para ver qué es lo que se hace, qué sé yo, una ofuscación, transforma de hex a octo, o sea, es como un Swiss Army Knife. ¿Sabes lo que es Swiss? Es como una herramienta de todas las cosas para tratar todas las cosas diferentes, muy buenas. Sí, porque hasta ahora nosotros habíamos visto que se puede trabajar con el código SMALI, y por lo que ya hemos visto, mucha gente va a trabajar con el SMALI, pero no todos hacen, no se enfoque a si está ajustado o no. Sí, no, y este es un tema difícil. Sí, porque la mayoría trabaja con código open source, entonces trabajar con aplicaciones de APK de la Play Store... No, entonces lo que uno hace con el Open Source, no se puede trasladar a los real systems, ¿no es cierto? Entonces se necesita... Sí, no sé si me entiendo. ¿Hay alguna otra pregunta, Hernán? Sí, está bien. Alguien pidió tu correo electrónico y te puse ahí. Ah, sí, perfecto. Si quieres saber también... Tengo dos compañías que trabajo así en el lado. Esto no es parte de la universidad. Usamos Natural Language Processing. Entonces lo que hacemos es... Se lee un libro entero y usamos el Natural Language Processing para comparar ese libro con un bestseller. O sea, un libro que se venda muy bien. Entonces te podemos decir... O sea, cada chapter si vas... Cada capítulo está feliz, está triste, está muy aburrido y te damos el contour de toda la historia. Entonces, si tu historia es así y el bestseller es así, dice, ok, ahora ya sé por qué no se vende. ¿Quiénes son la gente que compra esto? Las editoriales grandes. Porque, o sea, no pueden leer todos los libros de la gente y de los autores. Entonces lo leen con inteligencia artificial y dicen, ah, nos vamos a fijar solamente en el 10% que se parecen a los libros nuestros. Entonces, por eso usamos estos dos. Ese es authors.ai.ai y ese es speechbooks.com. Yo, disculpadme, pero muchas gracias por la charla súper interesante. Lamentablemente yo me tengo que retirar, pero súper interesante todo el trabajo que has hecho. Yo, como comentario, yo tengo un... ¿Cómo se llama? Yo con un estudiante hice anotaciones de imágenes Docker y las enlazaba precisamente con los CVE para enriquecer esas imágenes Docker con más datos. Entonces, no sé, ahora mismo no se me ocurre muy bien cómo enlazarlo. Al final generamos un Knowledge Graph con los paquetes de las imágenes Docker y enlazábamos a las, ¿cómo se llaman? A las CVE. 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 De Mitre. CVE. Ok. Pero eso es lo que yo hice hace un tiempo. Pero nada más, y ahora no se me ocurre muy bien. Pensaré, le daré una pensada, porque ha sido súper interesante tu trabajo. Bueno. Pero me tengo que retirar. Ya. Y si quieres, mándame un e-mail también con preguntas o cosas. Si hay ningún problema. Sí, lo voy a hacer. Gracias. Nos vemos. Un saludo, Hernán. Nos vemos. Yo también. ¿Estamos conectados? Creo que estamos conectados, ¿no? ¿Se acuerda, Cristian? Si hay más preguntas. De hecho, una cosa que tú mencionaste recién era, y que yo hablé de los, me recuerdo los Osmers. Sí, los Osmers. Los Osmers. Los Osmers, exacto. Nosotros acabamos de mirar, justamente, el trabajo de Osmers para Microservices. Ya. Ah, ok. Es el de JS. Ok. Entonces, muéstrame el paper, porque me interesa eso. Sí, lo que me recuerdo. Sí. Lo mismo, pero de otro lado, mirá otro. Por otro lado una vez. Es que, por eso, tuvimos suerte con las, los, los grants, ¿cómo le dicen los grants? Un, cuando, un, un, un grant es cuando te da alguien, un premio, una beca. Tuvimos suerte con eso porque mi universidad y yo, yo no vengo del Cybersecurity. Ese no es mi background. Entonces, dije, ¿cómo voy a competir con todas estas otras universidades que tienen Cybersecurity? Entonces, lo que hice yo, bueno, yo tengo experiencia en software quality, en calidad de, de software. Y dije, voy a usar herramientas que existen en ese sistema y voy a, a enfocarlas al Cybersecurity. Y, ahí tuvimos suerte de hacer eso. Sí, nosotras. También nosotras. Es la única, o sea, hay que ser, como se dice en Chile, el pillo. Sí. Para tratar de, a ver, ¿quién te da un poco más de...? Sí. Y es la verdad. Hacemos lo mismo. Es una competencia, es un juego. Es, ¿cierto? Sí, sí. No veo más preguntas. ¿Cierto? ¿Una pregunta? Sí. Me llamó mucho la atención sobre las funciones de distribución de probabilidad que asignaron a los artículos de calidad. Y decías que, en algunos casos son lineales, en otros casos son gaussianas. Ya. Ya. ¿Ustedes lo calcularon? ¿Lo sacaron de otro lado? ¿Y por qué, digamos, esos atributos se comportan diferente? Los... Ok. Hay una herramienta que viene del grupo que hizo esto en Alemania, que se llama AHP. que es una hierarchical matrix. Y lo que hacen es una matrix square. Entonces pones todos los atributos, por ejemplo, en el y-axis. Y los mismos atributos... Y los mismos atributos... Es un square matrix. Y los mismos atributos en el x-axis. Entonces dices... Manualmente dices esto. Dices que maintainability es dos veces más importante que reliability. Entonces es mirror, ¿no es cierto? En el otro lado. Y lo haces todo eso de forma manual. Pero eso sirve solamente cuando hay como cuatro atributos, cinco atributos. Porque si ya tienes más, el matrix es demasiado grande y nadie va a saber hacerlo en una forma buena. ¿No es cierto? Las... La pregunta que tienes tú es cuando... Cuando ya... Medimos algo y decimos... Ok. Eh... ¿Por qué es GAM? ¿O por qué es... Normally distributed? Hicimos experimentos con benchmarks. De hartos... Sistemas. Y entonces sacamos las distribuciones de cómo se ven los... Los distintos datos en esas distribuciones de los benchmarks. Y ahí nos dice... Ok. Que este tipo de... Finding por esta herramienta... Typically... Looks like this distribution. Or like this distribution. Entonces usamos eso como un guess. Una... Para adivinar. Entonces cuando nos llega un resultado que no tenemos en la distribución, hacemos interpolation. Decimos que buscamos los dos puntos y buscamos... Hacemos con un average. Pero... Necesita mucho... Más research. Esa área. Me preguntaba lo mismo porque al final... Eh... Esos atributos de calidad en función del mercado, por ejemplo... Eh... Van a tener valoraciones distintas. Totalmente distintas. Probablemente se puede ser lineal en uno y en otro puede ser... Por supuesto. Totalmente distintas. Y por eso yo... Eh... Una de las cosas que siempre decimos es... Lo más importante es tener una historia de lo que pasa en tu compañía. Entonces tú... Mides con tus sistemas. Entonces tienes como un... El pulso de tu compañía. Entonces tú sabes lo que está pasando. Entonces si un día ves esto... O ves esto... Y se pasó algo. El número no es tan importante. Pero te fijas que ha pasado algo. Ahora, comparar eso con otro grupo... Ahí es donde es casi imposible porque cómo se pueden calibrar esos dos sistemas. Y eso también todavía es un... ¿Cómo se dice? Un wicked problem. No sé si tiene una transferencia en los wicked... Los wicked problems son los problemas más difíciles que no tienen solución analítica que no... O sea... La solución crece. Así. ¿No cierto? Ese estudio ustedes lo tienen para el mercado de las aplicaciones empresariales? Solamente. Claro. Porque nosotros igual estábamos estudiando, digamos, estos tipos de actividades de calidad en el mercado móvil. Ya. Ya. Y estamos estableciendo, digamos, un poco las preferencias de distintos mercados. Por ejemplo, no sé. De la intención puede ser que la performance es más importante que security. Sí. O privacy. Pero, por ejemplo, en el mercado financiero claramente va a ser diferente. Totalmente diferente. Entonces, nuestra evaluación es un poco más desde el punto de vista de lo que la gente nos dice. Es más que un estado analítico y sería interesante, digamos, poder analizarlo desde un punto de vista un poco más matemático. Sí, es cierto. Bien. Bien. No. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. ¿Nada más? Parecido no había más preguntas. No había más preguntas. Ya. Muchas gracias a todos. En este caso, muchísimas gracias a ti. Voy a... De aquí. Estamos retirando. Soy dueño de casa de la televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.